...de la ciudad, pero a mi que se abarca, hay dinero a robar. En vez de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar juntos, nos va a caer y nos va a robar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En el momento de estar en la barra, son los caros a llorar. En la barra, son los caros a llorar.